Hoy probamos la nueva generación del Ford Kuga. Sigue siendo un SUV pero como veis ha cambiado mucho, ha redondeado sus formas, ha crecido muchísimo, casi 10 centímetros a lo largo, de forma que parece mucho más coupé en su silueta que se ha redondeado atrás de lo que el Kuga anterior. Y lo más importante de esta unidad es que entramos ante un Kuga PHEV, esto significa que es un Kuga enchufable. Con este coche unimos la posibilidad, como hemos dicho, de gasolina, de viajar, de ir con la familia a cualquier parte sin necesidad de tener después un coche urbano que nos consuma poco ya que tenemos la opción eléctrica. Este Ford Kuga híbrido enchufable o Prime Hybrid nos permite una conducción totalmente eléctrica por ciudad con cero emisiones, dando la posibilidad a los usuarios de elegir cuándo y cómo utilizar la energía de la batería para adaptarse mejor a sus necesidades, activando los diferentes modos de gestión eléctrica. Construido sobre la nueva plataforma C2 de Ford, el nuevo Kuga ha conseguido reducir su peso en 80 kilogramos. Esta nueva arquitectura global ofrece una tracción delantera flexible. Además, la nueva arquitectura está diseñada para mejorar el rendimiento en caso de colisión, lo que contribuyó a la puntuación de 5 estrellas Euro NCAP obtenidas. Proporciona un 10% más de rigidez torsional para mejorar la dinámica de conducción y crea más espacio interior, a la vez que permite un diseño expresivo y dinámico. Bueno, y una cosa súper importante de este Ford Kuga y que hace que nos guste mucho más es que es un coche Made in Spain, fabricado en España, con todo lo que eso conlleva en los difíciles momentos por los que estamos atravesando. En cuanto a imagen, el nuevo diseño exterior es más bajo y más ancho, con proporciones más amplias que su predecesor y líneas más redondeadas. Es claramente más grande en todos los aspectos, ofreciendo una sensación mejorada de amplitud y confort. Su silueta más aerodinámica incorpora una distancia entre ejes más larga, lo que beneficia la conducción y la estabilidad. Cuenta también con un capó más largo, un ángulo más amplio del parabrisas trasero y una línea de techo más baja. Todo ello contribuye a una sustancial mejora aerodinámica frente a la generación anterior. Estamos ante la trasera y vamos a retomar un poco lo que comentábamos del diseño de este nuevo Kuga. Vemos que es más caída en vez de ser tan recta como en los SUV anteriores. Esto es por lo que decimos de que busca una imagen un poco más coupé. Si pasamos al interior, encontramos unos asientos en cuero y alcántara con los pespuntes en rojo, un volante multifunción de cuero también con los pespuntes en rojo, achatado por abajo con detalles cromados como el resto del salpicadero. Los relojes se han sustituido por una pantalla digital a color con toda la información necesaria para controlar el vehículo y el sistema eléctrico del Kuga. En la consola central tenemos otra pantalla táctil de 8 pulgadas con el sistema de información y entretenimiento de última generación SYNC 3D4 y que además nos sirve para controlar el resto de sistemas del coche, como navegador, ordenador de a bordo, cámara de marcha atrás, etc. La palanca de cambios es un mando de forma circular que vamos colocando en la posición deseada. Es automática y no necesitamos mover este mando durante la conducción. Junto a él están los botones de los modos de conducción, de gestión eléctrica y los sensores de ayuda al aparcamiento y de aparcamiento. La segunda fila de asientos se puede mover hacia atrás para obtener mayor espacio para las piernas o hacia adelante para aumentar el espacio del maletero. El maletero es más pequeño que en el Kuga normal porque alberga algunos componentes del sistema eléctrico de impulsión bajo el piso, dejando un volumen de 411 litros con los asientos al máximo y 581 litros con los asientos adelantados. Una función de desbloqueo a distancia permite plegar la segunda fila con facilidad. Este Kuga PHEV tiene 225 caballos que se logran juntando el motor eléctrico que tiene 14,4 kilovatios con el motor de gasolina. Este Kuga híbrido enchufable ofrece la autonomía de un motor de combustión tradicional junto con la eficiencia y el refinamiento de un motor eléctrico. La arquitectura de divisor de potencia combina un motor de gasolina de 2,5 litros y 4 cilindros Atkinson, un motor eléctrico, un generador y una batería de ion litio de 14,4 kilovatios hora para producir 225 caballos. El nuevo Kuga Plug-in Hybrid ofrece una autonomía de conducción totalmente eléctrica de 56 kilómetros y una eficiencia de combustible a partir de 1,4 litros a los 100 kilómetros y emisiones de CO2 de 32 gramos por kilómetro. La batería se puede cargar utilizando un puerto de carga montado en el lateral junto al espejo retrovisor del conductor y se repone automáticamente en movimiento utilizando tecnología de carga regenerativa que captura la energía cinética que normalmente se pierde durante el frenado. La carga completa de la batería desde una fuente de alimentación externa de 230 voltios nos ha llevado 5 horas. Los conductores pueden elegir cuándo y cómo utilizar la energía de la batería activando los modos EV-auto, EV-now, EV-later y EV-chairs. Cuando la batería alcanza su estado de carga más bajo, el Kuga pasa automáticamente al modo EV-auto que complementa la potencia del motor de gasolina con la asistencia del motor eléctrico utilizando la energía recapturada para optimizar la eficiencia del combustible. El botón más importante de este Kuga PH-EV o enchufable es este que vemos aquí, que es el botón EV. Con él podemos decidir cómo queremos que se consuma la batería eléctrica. Podemos poner EV-later, eso significa que almacenamos toda la energía eléctrica para cuando lleguemos a la ciudad y en el momento que nosotros le demos empezaremos a funcionar en eléctrico 100%. Después tenemos el EV automático. El EV automático el coche va decidiendo en cada momento qué cantidad de energía eléctrica aporta al motor de combustión para que éste funcione y consuma lo menos posible. Tenemos también el EV-change. Change significa carga. En ese momento estamos con el motor de energía eléctrica muy bajo. Si no lo podemos enchufar, el coche con la conducción, con la frenada, etc. va recuperando y conseguimos que la batería se llene. Casi totalmente recuperaremos el motor eléctrico para que cuando lleguemos a ciudad lo podamos utilizar. Y por último tenemos el EV-now. Ese significa ahora. Es decir, le decimos al coche queremos ir en eléctrico. Y el coche va a potenciar que vayamos en eléctrico. Solo entrará el motor de combustión si aceleramos muy fuerte o hay algún problema y el coche detecta que por seguridad debe conectarlo. La nueva transmisión automática de 8 velocidades de cambio rápido de Ford está diseñada para optimizar la eficiencia de combustible y el rendimiento de respuesta. Ofrece programación de cambio adaptativo que evalúa los estilos de conducción individuales para optimizar los tiempos de cambio de marchas. El sistema puede identificar las pendientes de subida y de bajada, las curvas cerradas y ajustar los cambios de marcha en consecuencia para una experiencia de conducción más estable, atractiva y refinada. El conductor puede elegir entre los modos de conducción normal, Sport y Eco. En esta unidad además disponíamos del modo resbaladizo, que ofrece a los conductores una mayor confianza en las superficies con un agarre reducido, como la nieve y el hielo, y del modo nieve-arena profunda, que ayuda a mantener la tracción del vehículo en superficies blandas y deformables. Una de las cosas más destacables es que este coche homologa 1,4 litros de consumo a los 100 kilómetros. Esto como siempre, bueno, pues en carretera subirá un poco, pero sí que es verdad que el motor eléctrico nos va a ayudar en las grandes aceleraciones y que tendremos que también acostumbrarnos a conducir este tipo de coches. Si nos acostumbramos a levantar el pie pronto, a frenar muy suave y a que el coche auto recargue, podremos lograr un consumo habitual en torno a los 3 litros, que realmente con 225 caballos está muy, muy bien. Es un coche grande y pesado, ya que llega a los 1.844 kilogramos, que no son problema para los 225 caballos de potencia, pero sí a veces al circular por carreteras de curvas enlazadas, donde la altura también penaliza y el coche balancea un poco. Las nuevas tecnologías de ayuda a la conducción como el control de crucero adaptativo con función de stop and go, reconocimiento de señales de velocidad y mantenimiento en el carril, junto a la iluminación de curvas predictiva, ayudan a los conductores a conducir con un plus de seguridad muy recomendable siempre, especialmente en trayectos largos. La tecnología de pantalla GEDAP ayuda a los conductores a mantener la vista en la carretera y el Active Park Assist 2 permite maniobras de estacionamiento totalmente automatizadas con solo pulsar un botón. Lo que más nos ha gustado de este coche es que, como hemos dicho, por su tamaño y por su diseño, estamos hablando de un coche que nos consume de media unos 3-4 litros con 225 caballos, está genial. Nos permite conducir y hacer viajes y no preocuparnos del consumo. Y una de las cosas que no nos ha gustado, que no es culpa de este coche, sino de las modas, es que como están creciendo tanto los coches, sobre todo en anchura, llega un momento que en los parkings pequeños del centro nos cuesta mucho aparcar estos coches. Ya no aparcarlos, que aparcarlos es fácil. El problema es salir de los coches cuando tenemos coches cerca. Por favor, vamos a hacer más grandes los parkings o tenemos que buscar una solución, porque si los coches siguen creciendo en anchura, vamos a tener que salir por los techos.